Hola que más youtubers, bueno en este video que inicialmente inicia en una cámara de 640 x 480, poquita baja resolución, pero no importa, la idea es mostrarles los defectos que encontré en mi Samsung Galaxy S3, es un teléfono que tiene 4 meses de uso, tiene un defecto que en YouTube he consultado y nadie lo ha registrado todavía, tiene que ver con un defecto de pantalla, un defecto que a futuro le va a salir de esta pantalla, es algo que no se ve a simple vista, no se ve con la luz del día, ni con la luz de aplicaciones, así como vemos el defecto aparece por acá encima, por donde uno más utiliza el dedo, que es como para cambiar entre pantallas, también el defecto aparece por esta región de acá, es un defecto que puede hacer que la pantalla quede como esta de otro Motorola, que maneja una pantalla con una tecnología similar, si yo lo desbloqueo, se ve que ya el teléfono tiene como fallas en la pantalla, en este Motorola pues ya no hay nada que hacer, ya el tiempo de la garantía pasó, no se pudo prever el daño o el futuro daño que iba a tener la pantalla, mientras que en este, aquí en el Samsung Galaxy S3, yo creo que estamos a tiempo de recuperarlo, y ir al almacén y pedir garantía, en mi caso yo ya fui, me dijeron que como no se veía nada, seguramente no tenía nada, pero ya descubrí como la forma de ver el defecto, como les mostraré, esto efectivamente es un Samsung Galaxy S3, aquí podemos ver el modelo, GT19300, versión Android 4.1.2, y la forma de ver el defecto es muy sencilla, básicamente lo que hacemos es utilizar una cámara digital, cualquiera, la idea es que en esta cámara se pueda modificar y poner en manual para modificar el tiempo de exposición. Bueno, como les iba diciendo, la idea o la forma de grabar y poder ver este defecto es básicamente, utilizando nuestro Samsung Galaxy, es muy importante que nos descarguemos como un fondo negro, porque ya que es en fondo negro que se ve el defecto, como les dije anteriormente, este es un Samsung GT9300, versión del Android 4.1.12, vamos a buscar nuestro fondo negro, tengo por acá multimedia, ya lo descargué previamente, y con el fondo negro descargado, lo que nos permite es eliminar todo lo que tenga luz, y dejar la pantalla encendida, pero mostrando negro, entonces ubicamos el celular, aquí listo para tomar la foto, lo que necesitamos es una cámara que se pueda programar en manual, de manera que le cambiemos el tiempo de exposición de la foto, en la apertura del obturador no hay problema, lo importante es controlar el tiempo de exposición, en este caso, si tomamos una foto normal, no se va a ver o detectar el problema, como verán, no se detecta el problema por ningún lado, sin embargo, si pongo la cámara en manual, apago la luz, en este caso voy a hacer varias tomas, y al final le mostraré los resultados, este primero será a 8 segundos, apagamos la luz, apagamos la luz, tomamos la foto, en este momento pues el celular, la cámara se está exponiendo 8 segundos, vamos a ver cuál ha resultado 8 segundos, en los 8 segundos, no se alcanza a ver como el defecto, como verán, no se detecta nada, ahí hay unos pequeños punticos, dos punticos, no hay nada prácticamente, podría decirse, vamos a hacer otras tomas, con más tiempo, vamos a buscar el zoom, listo, y vamos a darle, vamos a darle mas tiempo vamos a darle 30 segundos tomamos la misma foto el sensor basicamente expone a 30 segundos de la poca luz que emite el celular esperamos a que la camara procese la informacion esto basicamente es un procesor revelado digital y ya esta listo el resultado de esta segunda toma y seguramente podremos ver mas el efecto como veran efectivamente ya se puede percibir la raya que antes les había mencionado sobre la pantalla la raya esta en la parte de arriba es donde uno hace como un scroll a través de la pantalla para moverse a través de un menú y los dos de abajo hacen parte de los de seleccionar menú ahora vamos a tomar una ultima foto en esta foto le vamos a dar 60 segundos de tiempo de exposicion vamos a ajustar el zoom listo vamos a ajustar primero al zoom vamos a darle mas zoom un poquito mas de zoom listo vamos a acercarnos un poquito mas ahí ya tengo todo el teléfono enfocado voy a hacerle 60 segundos y no vamos a esperar 60 segundos al final les mostraré el resultado de la foto bueno ya empezó a procesar la información esperamos el tiempo indicado bueno en este punto ya estuvo la foto con la exposición a 60 segundos si es que se llama así yo no soy un camarógrafo experto vamos a ver el resultado efectivamente se nota el problema en el teléfono subiré otras fotos donde le aumentare el tiempo de exposicion y le modificare tambien el foco aqui como podemos ver definitivamente la pantalla del samsung galaxy s3 va a tener problemas que en este momento no son visibles al ojo humano pero los hay anteriormente había tomado otras fotos esta fue la que acabo de tomar la anterior la anterior y esta es del teléfono en estado normal no se ve los defectos esta es del teléfono anterior del motorola tambien del motorola esta es una foto mucho mas detallada del samsung galaxy s3 aqui hay un en esta foto se logra apreciar la cantidad de efectos que se vienen para este teléfono en la pantalla asi que basicamente para ver esos defectos de fabricacion en la pantalla lo que deben conseguir es una camara que puedan programar en modo manual ajustar el tiempo de exposición tomar las curas descargar una imagen en negro y visualizarla ya que a la vista de lo humano pues es imposible ver el defecto del teléfono así que no sé qué pensarán hacer nuestros amigos de Samsung si van a ir a a reponer teléfonos alrededor del mundo o si ese es un problema muy particular o un problema de los teléfonos enviados a Colombia insomnio Gracias.